No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada Vivo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos Después 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 Gracias por ver el video.